En el Zócalo de la Ciudad de México y con 14.299 personas se logró romper el récord guinés por la clase masiva de box más grande del mundo, cuyo marco fue la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Los participantes utilizaron playeras de color verde, blanco y rojo para formar la bandera de México, que se movió al ritmo de los movimientos que marcaron los boxeadores Andy Ruiz, campeón de peso pesado y Óscar Valdés, campeón de peso pluma. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se unió de manera virtual a la clase de box, debido a que en días pasados resultó positiva del COVID-19. Es maravilloso lo que acaba de pasar, gracias a todos y todas de claro. La Ciudad de México le arrebata así a Rusia el récord por la clase masiva de box. Para romper el récord, los asistentes tenían que permanecer en el lugar asignado, portar su playera y gorra con el número de participante, seguir las indicaciones de los instructores durante la clase, cuya duración fue de 30 minutos. Los participantes tampoco podían detenerse durante la clase ni sacar su celular, solo se les permitió hacer dos pausas de 20 segundos máximo para hidratarse. El récord Guinness anterior en este rubro lo obtuvo la Ciudad de Moscú, Rusia en el año 2017, con 3.250 participantes, por lo cual la Ciudad de México ahora tiene este récord. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios acerca de este tema, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.